Hombre de ojos tristes y cansados Niño con exceso de pasado Es silo y para rayos Cada vez que yo es tu cumpleaños Viajo en mayo de mi cama al patio Soy empleado y pocas veces gallo Vivo para tantos Muero por tan poco y eso a diario No quiero más, me aburre la libertad Esto es igual a sufrir para después contar Estoy adentro porque desde afuera No se puede ver por la ventana Prefiero el claro a libertad Pienso en tumbos que no he dado al mundo Son de adentro los que hablan de afuera Cerro y arancelos Es momento, siento del estrello No quiero más, me aburre la libertad Esto es igual a sufrir para después cantar Estoy adentro porque desde afuera No se puede ver por la ventana Prefiero el claro a libertad No se puede ver por laמה Ooooooo Ooooooo Ooooo Eat No quiero más, me aburre la libertad Esto es igual a sufrir para después contar Estoy adentro porque desde afuera No se puede ver por la ventana Prefiero el claro a libertad Prefiero el claro a libertad